Pymes, Perú Pymes distinto, sucesos, hechos que pasábamos, todos los becarios con nuestros acompañantes, pero sobre todo lo que nos dejaban nuestros hermanos japoneses, eran esas sonrisas, siempre estaban a la disposición a atender nada que no es horario, ya hasta mañana, no, ellos siempre estaban dispuestos a atendernos las 24 horas, porque ojo, allá en Japón no es que los asistentes No, los feriados se respetan, no, allá nada, cuando uno trabaja como asistente, no tienes feriados, tienes que ser una persona muy responsable, etcétera, tienes que tener vocación de servicio también Vocación de servicio, esa es la palabra, esa es la definición Ahora, ustedes no estaban en un hotel Algunos días estábamos en un hotel, otras veces nos quedábamos en la casa de los homestays, que son personas que nos brindan su casa La hospitalidad japonesa en este caso Y otras veces nos quedábamos en el centro de vida independiente para nosotros ya practicar y aplicar, si queremos cocinar o tenemos que limpiar los cuartos porque eran accesibles Un centro de vida independiente tiene que tener eso, o sea, parte de la oficina de atención, como trabajadores o como miembros de la asociación Tiene que haber un espacio de dormitorios accesibles con las adaptaciones adecuadas, con cocina, con todo, porque así es, una persona independiente tiene que aprender todo eso Si tendrías que hacer algo de comparación, tu experiencia en los Estados Unidos, porque tú este año has estado en los Estados Unidos y en el Japón, pues este año has estado de viajera, por los países más importantes del mundo Si tendrías que comparar, ¿cuál ha sido más duro, Estados Unidos o Japón? Más duro, Japón Japón Sí, Japón A pesar que en Estados Unidos no fui sola, pero es que justamente aquí viene lo que yo quiero compartir con ustedes Cuando uno tiene una convivencia con personas que te pueden asistir o que quizá a veces no las conozcas mucho Entonces ahí está el rol o la función que tiene que tener el usuario, en este caso la persona con discapacidad Nosotros vamos a ser los mejores entrenadores o capacitadores de nuestros asistentes Todo asistente, toda persona que quiera asistirnos es bienvenido Pero también tenemos que saber cuáles son nuestras posturas y cuáles son las posturas de un asistente De hecho, ahí hay varias cosas indudablemente, partiendo dos realidades distintas, posiblemente dos caracteres distintos Formación de casa muchas veces distintos y entonces toma esto, es un proceso Ahora, ¿en el Perú hay alguna casa que entrene para personas asistentes? No, aquí en Perú se ha tratado el tema de vida independiente de manera teórica Con talleres que venía un representante, director del centro de vida independiente de Kansas De la Universidad de Kansas, Glenn White Y también hay algunos compañeros activistas como Luis Miguel del Águila, Jaime Huerta, José Isola Que ellos han venido tratando de incluir, impulsar un poco el tema de vida independiente de manera teórica Entonces justamente a raíz de mi viaje, dentro de las acciones, de nuestro plan de acción Es justamente reunirnos con becarios que hayan participado así como yo O con personas que ya han venido trabajando el tema de vida independiente para que se pueda impulsar Porque déjame contarte Rómulo y a nuestros amigos también Que a nivel Latinoamérica, en Costa Rica ya se ha formado el primer centro de vida independiente Justamente que han participado también en este curso Entonces ellos ya tienen Digamos han participado en promociones anteriores Exacto, entonces y ahora este año fueron dos representantes de Costa Rica Para compartir la experiencia Que son integrantes del centro de vida independiente de Morpho en Costa Rica Y verdaderamente ellos están avanzando mucho Entonces hay cosas que sí podemos adaptarlos aquí Obviamente el gobierno siempre va obviamente a como que tratar de querer cerrar las puertas Cuando nosotros queramos abordar el tema de los asistentes El costo de asistentes Porque déjame decirte que dentro de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Hay un artículo que estipula y que impulsa y contemple el tema de vida independiente Para las personas con discapacidad Que es un derecho Pero ¿por qué adelantar que el gobierno podría no apoyar? ¿Por qué? ¿Por qué no sale el reglamento de la ley? No, no solamente porque no sale el reglamento de la ley Sino porque siempre, te lo digo ahorita no como comunicadora, como colega Te lo digo como representante de una organización Porque siempre dicen que no hay presupuestos para trabajar la temática de discapacidad Ahora, ¿cuál sería la solución? Que toda la población y los hermanos con discapacidad, sin discapacidad, familiares y discapacivistas Que son personas que apoyan y que están involucradas con la temática de discapacidad Nos sumemos todos a hacer movilizaciones Porque yo creo que estamos en una etapa de No soy revolucionaria Pero sí creo que es cuestión de levantar nuestra voz No estamos en una etapa para esperar Ahora, ahí hay una, en todo caso Un punto de mirarlo con mucho cuidado Porque por un lado El presidente Conais, el magistrado Wilfredo Guzmán En repetidas ocasiones ha señalado Por ejemplo, en lo que va de este año El Estado peruano habría asignado más de 500 millones de soles Para el tema de discapacidad Pero que no habría capacidad de gasto Por el lado de los gobiernos regionales y los gobiernos locales La que significa que involucra al gobierno regional de Lima A la municipalidad de Lima y las municipalidades distritales En tu experiencia, lo que estás señalando es que Cuando van a solicitar el apoyo La respuesta es No, no es que me refiero a que vaya a pedir el apoyo Sino que simplemente La mayoría de las autoridades municipales No están asignando el presupuesto Para trabajar la temática de discapacidad Entonces, si nosotros Vamos a decir, porque ojo Si te estoy comentando Que para que se dé El costo de asistencia A las personas con discapacidad Lo tienen que dar de manera compartida Pero los gobiernos locales Son los que se van a tener que encargar De la parte operativa A través del OMAPED A través del OMAPED O a través del área correspondiente Claro Entonces, esa propuesta Se va a tener que de alguna manera Llegar a concretar Y esperemos que tengamos el apoyo de todos Bueno, y en todo caso Tú has hecho una mención De si no nos atienden Pues hay que movilizarnos Pero resulta que hay Una lista larga de organizaciones Que no logran muchas veces Articularse como una fuerza Entonces ¿Cuál va a ser ahí El trabajo tuyo Para poder articular Y convertir en una fuerza? Lo primero que Hacerles entender en sí Qué es el tema de vida independiente Y que Sobre todo a las personas Con discapacidad Porque nuestros padres No nos van a durar toda la vida Lamentablemente Entonces Hay que ver De qué manera Nosotros vamos a vivir Y cómo queremos Llevar una vida ¿No? Pymes Perú